¿Usted qué opina de lo que le pasó al admirado escritor Salman Rushdie y de lo que periódicos de todo el planeta siguen hablando hoy día? No han quedado atrás los tiempos en que poderosos censuran artistas. Creen que quemando libros y matando a sus autores se van a librar de las palabras que dan luz para ver donde el poder nos oscurece y nos daña. Al autor nacido en India lo tocó un hombre apuñaladas en el cuello y en el abdomen mientras daba una conferencia en Nueva York. El sospechoso es Hadi Matar, 24 años, detenido sin derecho a fianza y se ha declarado inocente. Agencias policíacas están trabajando para desentrañar la preparación del ataque y determinar si presentan acusaciones adicionales. El gobierno de Irán ha celebrado el ataque y aunque se desvincula de este reafirma las consecuencias contra el escritor y sus seguidoras. ¿Por qué odian tanto a Rushdie? Él es el autor de una veintena de libros, incluido Joseph Anton, que le recomiendo mucho para saber cómo ha vivido los años perseguidos. Él escribió dos novelas capitales para nuestros días. Los hijos de medianoche, que es premio Booker en 1981, y los versos satánicos. Por este último libro, los versos satánicos, desató una controversia internacional. Porque personifica al profeta islámico Mahoma. Aquello fue considerado por algunos musulmanes como una blasfemia y el libro fue prohibido en Irán, donde el líder de aquel entonces, el gran ayatola Rumolá Kaomeini, emitió una fatua o un edicto pidiendo a valientes musulmanes que maten a Rushdie. Y el viernes, el escritor naturalizado estadounidense hablaba de cómo este país es refugio para escritores, para artistas en el exilio, y lo apuñalaron. Sus heridas son tan graves que puede perder un ojo, pero no dejará de ver para escribir lo que nos da luz. Ya lo desconectaron del respirador artificial y se va recuperando. Me acordé que tras el edicto, para que lo maten, en 1989, escritores, gobiernos e instituciones del mundo expresaron su apoyo a Rushdie, menos la Academia Sueca, la encargada de seleccionar el Premio Nobel de Literatura, que se quedó calladita entonces, hasta el 2016, cuando condenó la pena de muerte contra el escritor. Pero ya para el 2017, Rushdie decía que jamás recibiría el Nobel. Tal vez este año se lo den. Sería un mensaje muy sanador contra el extremismo y el odio. Que vuelva pronto Rushdie, con sus palabras y con su libertad para expresarlas. ¿Usted qué opina?